Este viernes los amantes del vino y aquellos que quieran aprender tienen una cita obligada en Brasería Los Álamos, de la mano de un gran enólogo que os enseñará a entender los vinos acompañados de un plato de degustación para poder apreciar su maridaje. Las dos anteriores ediciones han sido un éxito, así que reserva ya tu plaza. Sin duda, el vino acompañado de un buen bocado sabe mucho mejor. Este fin de semana se celebra en Madrid el Campeonato de España Antecross. Hasta la capital de España van a ir varios equipos del Tragamillas. Con uno de los chicos que está entrenando conmigo vamos a hablar un poquito de sus objetivos. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo estáis montando el campeonato? Bien, estamos entrenando bastante fuerte. Una semana ya, poquito a poco. Muy bien, pues os dejo campeones. Bueno, ahí os dejo entrenando. Que tengáis mucha suerte, campeones. Y el sábado y el domingo tenemos más carreras. Mañana con la última prueba puntual del Campeonato de BTT Ciudad de Alcañiz que se va a celebrar en Pueyos. Y el domingo comienza en Motorland el Campeonato de Aragón de Autocross. Y más deporte para este fin de semana. Los taekwondistas del M10 se desplazan hasta Oropesa del Mar para disputar el Open Marina Door. Mucha suerte para ellos. Hasta el próximo viernes y disfruten de un buen fin de semana deportivo. Estas imágenes nos dejan las anteriores catas de vinos. Y la de este viernes, promete, ¿te la vas a perder?